14, 10, 101 portaciones. Está alta, ¿eh? 14, 10, 100, 100 portaciones, tío, hace tiempo no, ya he dicho que no me siento bien. Pero tú que estás en el FIFA o en el Fortnite, Corrión, este está en el FIFA, este está en el FIFA, Fernando, este tío no escucha con los cascos, y yo, que estás en el FIFA o en el Fortnite, este no escucha, yo no tengo nada de levantarme. No, no, ya huele, no. Just compacto ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!